Julia Y dijo oye Que bonita Ella es de Cochabamba Bolivia Eso si Señora que tanto me celas Con tu marido ocioso Para que tu ser pues señora A mi no me gustan los chatos Señora que tanto me celas Con tu marido ocioso Para que tu ser pues señora A mi no me gustan los chatos Mi perro y mi gato son chatos Hasta mi cuñado es chatos De chatos ya estoy cansada Chatos sobran en mi casa Mi perro y mi gato son chatos Hasta mi cuñado es chatos De chatos ya estoy cansada Chatos sobran en mi casa Ya lo sabes señora A Julia No le gustan los chatitos Los bajitos Ajá Para Chicote Grande Para Chicote Grande Aguadas Familia Mosquera Vamos Sergio Richard José Esa bailadita chatín Que siga Que siga Que siga Que siga Que siga Que siga la fiesta Esto no se acaba nunca Señora que tanto me celas Con tu marido ocioso Para que tu sepas señora A mi no me gustan los chatos Mi perro y mi gato son chatos Mi perro y mi gato son chatos Hasta mi cuñado es chatos De chatos ya estoy cansada Chatos sobran en mi casa Mi perro y mi gato son chatos Hasta mi cuñado es chatos De chatos ya estoy cansada De chatos ya estoy cansada Chatos sobran en mi casa Como baila Familia Huacoto Familia Gómez El 22 de agosto En Copusto Mamo Lucio Gómez Por Cochabamba Chato Chato, Chato Es mi compadrito Chato, Chato Es mi cuñadito De chatos ya estoy cansada Chatos sobran en mi casa Chato, Chato Es mi cuñadito Chato, Chato Es mi compadrito De chatos ya estoy cansada De chatos sobran en mi casa Para la familia Ibarra En Oruro, con cariño Pachaproducciones, genero Jahuila Así, así